¿Aquí empieza? Otro de los míos, tú. Mira, mira. Menuda cacholengua, gato. Oye, ¿a qué día estamos? A ver. A 31 de diciembre, tú. Ni más ni menos. Mañana me parece que empieza el año nuevo. O eso se comenta, tú. Hay un montón, ¿eh? ¿Eso es algo? ¿Eso que es algamasa? Me cago la madre. Más algamasa, tú. Aquí hay un cado bueno, bueno. De negrillas, lenguas de vaca. Mira, mira. Otra pa'l montón. O sea, que es más pequeñota la dejar esta. Aún se van viendo, ¿eh? Y al lado de las lenguas de vaca, negrías tú. A ver o canasto, los rebezuelos que he encontrado antes. A 31 de diciembre tú, del 2021, no se puede enseñar o. Mira, mira, qué cachos de negrías tú. Por ahí abajo hay dos rebezuelos. Mira, mira, ahí sigue la línea. ¡Uno! O rebezuelo tú. Mira que se vea por abajo, que es cuando la gente sabe. Mira que rebezuelo tú. Yo te he dicho por aquí. Ya lo veo. Y otro rebezuelo tú. A 31. Mira, mira, y aquí hay una lengua vaca. Y pegada una negría. Uy, eso es un pie azul, ¿eh? ¿Y un pie azul? Me la ha quitado. ¿Y un pie azul? Menudos cadacos tú. Si es que aquí hay de todo. A 31 de diciembre tú. Y la gente dice que no hay setas. Pues sí, ya están saliendo hasta las moscas, que está todo lleno de moscas, de mosquitos pequeñagos. La navaja negra tú. Y al girar, de color. ¿Qué ha pasado? No me ha quitado los pies azules, ¿eh? Esa la has pisao. No, no. No, no. Esa la has pisao. Otra, 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 otra y otra, otra y otra, otra, esa no la estáis viendo, que lo sé yo, pero ahí hay una. Vamos a proceder tú. Vamos a proceder tú. ¿Qué? 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 Ahí, ahí, que no quede un ampietu. Pau, ¿carnasto? ¡Gracias!